Cumpliendo los plazos establecidos, José Ignacio Landaluce ha presentado su candidatura a la presidencia del Partido Popular de Algeciras. Junto a su equipo hizo entrega al comité organizador del Congreso local, que tendrá lugar el 21 de diciembre, de los más de 200 avales de los afiliados que apoyan su candidatura. Landaluce valora el papel de los militantes, de quienes ha dicho que facilitan la tarea de trabajar con ilusión y para hacer de Algeciras, dice, esa ciudad capital. Asimismo, el candidato reitera que el que será el XVI Congreso local del Partido Popular es una cita útil en la que todos los afiliados tienen la oportunidad de compartir ideas y proyectos que tienen para la ciudad con la entrega y el compromiso que a su juicio caracteriza a quienes forman la familia de los populares algecireños. Tal y como ha resaltado, dentro del partido se sigue trabajando por hacer un equipo que se renueve a sí mismo con un único objetivo, que no son las siglas del Partido Popular, sino el sentir de Algeciras. Por ello, Landaluce insiste en su compromiso, junto al de sus compañeros, de continuar trabajando por y para Algeciras, teniendo siempre como prioridad los intereses de los ciudadanos.